hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 12 del torneo club sur al liga mx 2024 tijuana se enfrentará a santos los xolos llegan a este juego tras empatar 3 a 3 frente a pumas mientras los laguneros vienen de golear 3 a 0 ante cruz azul en su último partido se llevó la victoria a santos por 2 a 1 este compromiso está programado para el día viernes 15 de marzo a las 9 de la noche hora de méxico marcelo martins volvió a cruceiro el atacante boliviano fue confirmado como un nuevo jugador del cruceiro de brasil hasta el final del campeonato mineiro martin se convierte en el cuarto fichaje del cuadro brasileño que le rendirá un tributo antes de ponerle fin a su carrera profesional a sus 36 años ha militado en clubes por los distintos continentes y además es una leyenda viva de la selección de bolivia el objetivo del delantero será ponerle fin a su carrera en el equipo donde ronaldo nazario es propietario si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo